pero yo creo que la pieza clave va a ser Marcus Semen yo creo que ahí va a estar la pieza clave él no ha tenido la mejor post-temporada básicamente una post-temporada malísima y va a seguir siendo el primer bate de este equipo, yo no veo una razón por la que Bruce Bochy lo cambia en la alineación si lo ha dejado hasta el momento es uno de los mejores bateadores en esa alineación tuvo un Slopman en el mejor momento, pero continúa siendo uno de los mejores bateadores yo creo que es la pieza clave este equipo va a donde Marcus Semen corra y lo han hecho durante la temporada regular él y Cody Seager, uno, dos y vamos para encima, tercer bate ellos pueden inventar con el tercer bate que lo han hecho durante la serie y ya viene el power con Adolin García con Lowe, con Mitch Garber, con you name it, con Hain con Jung en la tercera base you name it pero yo creo que el que va a sentar el presidente en esta serie va a ser Marcus Semen tiene que comenzar caliente yo creo que esa es la clave para que el equipo de Texas diga, ok, yo puedo barrer esta serie yo puedo llevármela en cinco juegos yo creo que podría significar que Marcus Semen calentara y eso le daría una vuelta completa a ese line up que ya está caliente y los pondría en una mejor posición yo creo que esa es mi clave no es Max Seager yo creo que es Marcus Semen Marcus Semen tiene que tener una mejor serie porque hasta ahora el equipo lo ha respaldado el equipo ha hecho lo propio Evan Carter ha hecho lo propio Seager espectacular obviamente Adolin García ha sido su mejor bateador pero del método que está compuesto esta alineación Semen tiene que ser el líder y tiene que comenzar caliente yo creo que esa es la clave para que los vigilantes tengan una mejor serie una mejor serie y no se haga tan difícil como se lo hicieron las pasadas ahora bien el equipo de Arizona el equipo de Arizona es bien interesante obviamente Zach Gallen tiene que ser Zach Gallen no lanzó bien contra Filadelfia tiene que dominar tiene que demostrar que es uno de los mejores lanzadores en la liga nacional pero eso no va a ser mi clave yo confío en lo que pueda hacer yo creo que él va a tener un bounce back series pero yo creo que uno de los bates que no ha comenzado bien que es bien importante en esta alineación es Christian Walker esa primera base es muy buena defensiva un bateador de poder con The Raider en la liga pone números sólidos los pasados dos años dos o tres años ha puesto números de poder sólidos y no ha tenido el reconocimiento quizás de la liga pero es una de las piezas claves más importantes de este equipo obviamente hemos visto como otras figuras han aparecido y han hecho el trabajo pero si no me voy al lado de Arizona Christian Walker necesita tener una mejor serie necesita batear más de 200 necesita conectar más cuadrangulares necesita impulsar más carreras solamente lleva 7 RBIs de los de toda la post temporada compitiendo con 20 que tiene Adoli García al otro lado o sea tiene que mejorar tiene que traer corredores al plato tienes aquel aquel martes que está caliente tienes a Colby Carroll al frente tuyo tienes que hacer lo necesario y los ajuste para traerlo al home plate y yo creo que eso les va a ayudar mucho yo creo que Christian Walker es la pieza que nadie se ha fijado yo creo que esa es la pieza importante que pudiese calentar en el momento correcto y ayudarlos rumbo a esta serie mundial bien